Lo que ocurrió esta semana en Celaya con el asesinato de la candidata municipal de Morena, Gisela Gaitán, es sin duda algo para preocuparnos. Y no hablo de partidos, de colores o gobiernos, sino como sociedad. Seguimos pensando que la respuesta a nuestros males es completamente de un partido y posteriormente de un gobierno. Lo cierto es que estamos equivocados. El problema viene desde nuestra casa. El lunes, sujetos desconocidos le arrebataron la vida a una joven a sangre fría. El asesinato conmociona y le da un giro al proceso electoral que jamás se había visto en el municipio. Todos los candidatos se replegaron y no han querido hacer ni un solo acto proselitista en acto público. Y no es para menos, luego de lo ocurrido en San Miguel Octopan. La pregunta es, ¿qué pasaba por la mente de esas personas? ¿Qué los orilló a quitarle la vida de esa manera? La respuesta es la descomposición social. Hoy es más fácil culpar al gobierno, tirarle la bolita entre partidos, que voltear a ver nuestro hogar y ver qué estamos construyendo. ¿Qué clase de sociedad estamos educando? ¿Qué valores estamos inculcando? Ningún político, ningún partido tiene una varita mágica que nos va a venir a resolver los problemas. Seguimos pensando que un color o persona nos va a venir a solucionar la vida. Lo hemos visto en los últimos 30 años. Han pasado al menos tres colores por la presidencia de la república y las cosas siguen igual o peor. No podemos seguir estirando la mano. Que se solucione todo. Hemos descuidado lo más esencial para nuestra sociedad, nuestra familia. Ahí está la clave del cambio. Valores como la honradez, el respeto, el trabajo honesto, la lealtad, pero sobre todo el amor a la humanidad. Mientras no asumamos nuestra responsabilidad como padres de familia, como sociedad, estaremos dando vueltas en este círculo vicioso que cada vez se hará más crudo y difícil de romper. Sí, las autoridades tienen la obligación de hacernos el trabajo más fácil, pero nosotros, los ciudadanos, la sociedad, tenemos la obligación, primero, de respetar las leyes y luego de hacerlas respetar. Y lo más importante, vivir con valores. ¿O tú qué opinas? Soy Víctor Gómez y esta fue la opinión de la semana a través de Expresa TV.